Cuando son las 13 horas con 45 minutos, transmitimos en vivo a través de la 98.7 EXA FM, a través de la 1250 en amplitud modulada, y también a través del módulo de multimedia en el portal de casa www.periodicodigital.mx. Y bueno, pese al cúmulo de acontecimientos que usted ha escuchado a través de estos micrófonos, el gobierno federal considera que no hay focos rojos de cara al proceso electoral del próximo 7 de julio. Alejandra Bautista, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Fernando? Muy buenas tardes. Para informarte que Manuel Castañeda Rodríguez, delegado de la Secretaría de Gobernación, aseguró que previo a los comicios del 7 de julio no se han detectado focos rojos en la entidad. Sin embargo, las autoridades municipales, estatales y federales trabajan en una estrategia de prevención para garantizar que los ciudadanos salgan a emitir su voto de manera libre y pacíficamente. En ese sentido sí tenemos ya un dispositivo preventivo, precisamente para que alguna situación de inseguridad no venga a empañar un proceso electoral que esperamos y confiamos que Puebla sea el referente nacional. Asimismo, el funcionario federal aseguró que no existe riesgo de que se rompan los acuerdos establecidos en el adendum del Pacto por México-Capítulo-Puebla. Tras la postura asumida por el PRI y el Partido Verde Ecologista, el funcionario conminó a los partidos políticos al respeto y a la concordia a fin de que el proceso electoral se desarrolle en orden. Es mi reporte. ¡Gracias!